Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDime Minion desde Conan Exiles A ver, os cuento, me he venido hasta este punto de aquí, ¿vale? Y podéis ver que hay como muchas más zonas que he descubierto nuevas, ¿vale? ¿Por qué hay zonas nuevas descubiertas? Porque he estado buscando caballos, ¿vale? Lo que pasa es que he hecho dos vídeos en los que me he dedicado a pasear Y al final he encontrado en este punto, bueno, he encontrado, encontré caballos Pero, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que me desconecté porque llevaba ya un buen rato conectado Y dije, voy a dejarlo y ya luego después en otro momento me pongo con ello Y ahora no hay caballos, ¿vale? Entonces, voy a subirme un momento aquí arriba Porque vamos a coger de aquí unas pocas plumas Que es que los he visto antes desde lejos a estos señores, ¿vale? No sé para qué quiero las plumas, pero el caso es que voy a cogerlas, ¿vale? Creo que servía para algo Y este, vamos a pegarle así Es que no hace ni por apartarse Bueno, supuestamente Eh, tal y como A ver, por favor Al cadáver ¿Sí? ¿Cadáver? ¿Cadáver? Bueno, pues mira ¿No se puede pelar esto o qué? Ahora, joder No era tan complicado Es que quiero llevarme unas cuantas plumas Ahí, 72, vale, perfecto Bueno, os cuento Estoy en lo que es la punta De donde se unían los dos puntos estos Que es donde me he venido Porque la otra vez encontré el caballo aquí Cuando hice la otra serie, ¿vale? Y el caballo estaba por aquí en medio Bueno, pues llegué Y me lo encontré de frente Otra vez exactamente igual O sea, el caballo seguía aquí El caso es que por aquí he pasado Y he pasado varias veces, de hecho Y no lo he visto O sea que Lo acabo de oír, ¿verdad? ¿Lo he oído o ha sido cosa mía? Buah, a lo mejor Me acabo de dar una paja mental Bueno, vamos a Vamos a movernos un poco De lo que es la zona esta ¿Vale? Para provocar Mira, ahí, 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 ahí Eso creo que es O no, eso es un cervato Es un cervatillo Vale, bueno Casi Tiene cuatro patas Ha estado cerca, ¿vale? Vamos a alejarnos un poco Por intentar Hacer un poco de respawn Descanso del caníbal Mira, este sitio no lo conocía Vale Eh, no tiene nada interesante Ok Podemos dejar tranquila a esta gente Bueno, vamos a A intentar movernos Para provocar el respawn Se activa como si Fuera combate, ¿verdad? Vamos a mirar por aquí abajo también Por ahí hay un cervato No es No es caballo Por aquí hay conejos Y bueno, os explico He hecho unas cuantas cosas Me he dejado una zona ya preparada Para cuando queramos ir a por el A por el boss Uy Se activa por aquí una Una imagen holográfica de esas Pero me imagino que será ahí arriba, ¿no? A ver Porque por aquí no lo veo Va a ser ahí arriba Vale, vamos a subir Y lo miro Entonces Como os digo He estado, ya os digo Dando vueltas Simplemente investigando un poco He visto un A ver, espérate, bájate Recupérate entero Ahí He visto una cueva de arañas Que Bueno, pues al margen del asco que me dan Porque me dan mucho asco Hice el vídeo de lo del Killing with fire Por algo Bueno, pues al margen de eso La cueva está bien Lo que pasa es que tiene una Gromántula Al fondo De tres calaveras Que Ja, 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 ja Ya sabéis Que vamos, no creo yo que la mate Ni Ni queriendo Era aquí, ¿no? Pues aquí no es Vale, pues estará por abajo Entonces En algún punto Vamos a bajar De la forma más cuidadosa Habida y por haber ¿Dónde está la visión espectral, tío? Es que se oye Pero no se ve A ver, por este lado No No, el punto es este Desde luego Dios, lo prometo No lo veo Se oye Pero no se ve Y por aquí Por el suelo Habrá algo No parece, ¿verdad? No Que normalmente Suele haber un diario O algo Esto es una piedra Se nos va a hacer de noche Por supuesto O sea, lo pudiéramos ver Porque por la noche Se supone que se tienen que ver bien Esas mierdas No sé, no entiendo No entiendo Algo me quieren enseñar Pero no sé dónde es Como no sé A qué por aquí se puede pasar O algo A ver No sé Algo hay aquí, tío Y no sé qué es Vamos a ponernos un momentito esto Para poder ver algo Vamos a ver Evidentemente Si me meten el agua Se apaga Es que no veo nada, tío Bueno Vale Ok Vamos a volver A ver si ya se ha Recargado Aquello de allí Y puedo coger mi caballo Que es lo que me interesa Para hoy, ¿vale? O sea Fundamentalmente Hemos venido a eso Venga Vamos a verlo Eso es un cervatillo También Vamos a pasar por aquí En medio Por si acaso Sabéis Mira, un caballo 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 Ya está Perfecto Con papá Vale Otro más uno Vale, estupendo Venga, pues ahora desde aquí Hay que volver a casa Casa está Creo por esta zona de aquí Si mal no recuerdo, ¿vale? Entonces Vamos a intentar Hacernos un recto Hacia aquella zona Y con cuidado Porque tendremos que pasar Por una zona de arañas Y ya sabéis No me gustan Pero bueno Vamos a intentarlo Y a ver qué tal Capítulo 19 Creo que fue Cuando conseguí El caballo La otra vez O sea que Estoy bastante contento En líneas generales Evidentemente Bastante bien Conseguir el caballo Ya Que de hecho En la medida de lo posible Debería de venir En otro momento A por otro caballo ¿Sabéis? O sea Venir y tener Tener por lo menos Un par de caballos Para tener reserva Porque ya sabéis Las cosas suceden Que se suele decir Y soy muy propenso A morirme De hecho no sé si se pueden ver Mira Todos los cadavéricos Que hay por aquí Esto es un cadavérico Para que haya más cadavéricos Lo que pasa es que Los he ido recogiendo Y aquí me he dejado Un petate Que si lo veis He marcado ya también aquí La zona del basilisco ¿Vale? Este es el primer boss Que tendremos que ir a hacer Y bueno Pues tiempo al tiempo Antes de continuar Os quería comentarlo El tema de que Bueno pues Muchísimas gracias De verdad Somos muy pocos Muy pocos O sea Este es un canal Muy pequeñito Pero Ahí hay una comunidad De puta madre O sea Estáis ahí un montonazo de gente Un saludito para Alberto Aragón Por cierto Que me dijo que Se veían los vídeos Cinco y seis veces Impresionante O sea No puedo decir otra cosa El caso es que Estoy súper contento Ya sabéis que yo Los vídeos estos Los hago For fun ¿Vale? Porque evidentemente Por la economía No es No No se saca nada Esto de Youtube Lo hago simplemente Porque me divierte mucho Y me lo paso muy bien Compartiendo con vosotros Cosas Y bueno pues Que en un momento dado Me veáis hacer el canelo Aquí morí una vez Justo allí Porque vi aquello Y dije Oh que guapo Un templo de Mitra Vamos a ir Bueno pues hay gente Que te Que te estruñe Los sesos Estas son las putas arañitas Que os digo Que vamos a A proceder ¿Sabéis? Tienen un montonazo De defensa Las arañas No se a quien le pareció Oportuno Hacerlas con tantísima defensa Pero el caso es que Tienen Mucha defensa Ya veis que Para matar una puñetera araña Me tiro 25 minutos Pero bueno Esto es así Vale Apañado No vamos a recolectar Ni nada Es que dan asco Nada más que de mirarla Bueno Da igual No vamos a No vamos a recolectar De aquí nada Vale O sea que Nos vamos a ir tal cual No tengo interés Ahora mismo En nada Lo que hay por aquí Vale Esa araña Yo creo que me ha visto La vamos a intentar Ignorar un poco Vale Porque podría recoger La quitina Y todo eso Pero es que llevo Un caballo encima ¿Sabéis? O sea me interesa Llegar a casa Y correr Los menores riesgos Posibles Y aún así Voy a atravesar Un desierto Porque It happens Vale Buena defensa Me ha pasado mucho Cuando estuve en lo de la cueva esa Que hay muchos ataques Contra las arañas Que se fallan No sé si es la hitbox De la araña O qué Pero hay muchos ataques Que se fallan Y se fallan estrepitosamente A ver Trae Que aunque la tengo marcada Porque la tengo marcada ¿Veis que no le doy? La debería levantar ahí en peso Y no la levanto Bueno y no solamente Que no la levante Sino que es que no le hago nada Lo cual Siento bastante mal Sobre todo cuando Cuando ves que estás gastando Estamina Como un condenado Como me pasa a mí Por cierto Hablando de estamina Me subí ya En los atributos ¿Vale? Tengo ya el coraje Subido De tal forma que gasto Un 10% menos de resistencia Al trepar ¿Vale? Subí simplemente eso Porque quería un poco más De resistencia Porque me canso demasiado pronto Y bueno Pues ya sabéis Me apetecía Aguantar un poco más Vamos a ver si No tengo problemas Porque luego Después otra cosa Que también me ha pasado Ha sido que me he encontrado Con 225.000 225.000 Elites O sea Yo no sé De verdad Parece que todos los elites Estaban esperándome a mí O algo por el estilo Vale Tenemos que ir hacia allá Vale Esto Creo que os lo enseñé Creo recordar que sí Vale ¿Eres una llena normal? Sí, ¿no? Las elites se notan mucho Porque aparte Que tienen los Los ojicos Así como Como encendío ¿Vale? Te pegan como muy rápido Muy rápido Muy rápido ¿Sabéis? O sea Son en plan Cuatro ataques Y estás muerto Vale Esto de aquí Es lo que os digo Que no sé si os lo enseñé Me voy a acercar un poco Bueno Es que están los perraques Estos Pero bueno No sé si lo veis ¿Vale? O sea Aquí abajo hay cosas Y me imagino que la entrada Pues deberá estar por aquí O en algún sitio de estos Ya lo iremos viendo No quiero acercarme mucho Ahora Porque no tengo ninguna ciudad No tengo todavía bailarines Y por tanto Si me empieza El tema de la corrupción Voy a tener una penalización En vida Y en resistencia Y no me apetece tenerla Porque no me la puedo quitar Por lo que os digo Porque no tenemos de momento bailarines Cuando tengamos Esclavos Bailarines Y todo eso Que empezaremos dentro de poco Porque de hecho Esclavos como tal Ya puedo hacer Venga Vámonos Vámonos de aquí Estos son unas mierdas Y no me apetece Tampoco liarme ¿Sabéis? O sea Quiero encontrar mi casa Y punto Quieto Madre mía Iba para recortador Pero me quedé en gamer Vale Vamos para acá Mi casa tiene que estar Por ahí al fondo Si mal no recuerdo Lo que pasa es que Por aquí había ya Salamandras Y cosas de esas O sea No sé Era una zona como bastante Bastante desagradar Así de entrada Pero bueno Vamos a intentar Llegar Estos son ciervacos Vamos a recargar Un poquito por aquí Bebe Y a ver si tenemos suerte Y no nos encontramos Con nada Que nos pueda morder El culo en demasía Uf Vale No sé que ha sido Pero me ha escupido ¿Vale? Creo que es una salamandra De esas Sí Porque de hecho No Eso es un cocodrilo Ahí hay un cocodrilo Ahí está la salamandra ¿Vale? Es prácticamente como el cocodrilo Lo que pasa que Que un poco Un poco más meh Vale Ahí está mi casa Así que nada Sin problemas Hemos llegado fácil Dan exactamente igual Te dan piel de reptil Y tal O sea que es exactamente igual Que Que lo otro Que lo del tema De los cocodrilos Vamos En ese sentido Lo que pasa que Escupen Escupen veneno Vamos para arriba Y hemos llegado a casa Después de Lo que para vosotros Habrá sido Un capítulo Y para mí Es una eternidad Pero ya estamos aquí Tenemos que hacer El establo ¿Vale? Vamos a ir mirando ya Cositas por aquí Bueno Ahora cuando cargue todo esto Que tendrá que cargar Todos los Ya sabéis Esto como es un server Pues es lo que tiene Por aquí lo tenemos Fórmula de los establos 15 ladrillos 10 de madera trabajada Y cordel Vale Ladrillos Tengo solamente uno No me traje más Curioso Curioso Porque además Vi ladrillos En uno de los sitios Que estuve visitando Pero Ah mira Tengo 16 ladrillos Vale Estupendo Pues vamos a dejar esto Y que vaya haciendo Aunque sea esos poquitos ladrillos Vale Y vamos a ver Hemos dicho Hemos dicho que necesitamos Madera trabajada Que tengo 10 Cordel Que tengo Y esto que lo pasamos por aquí Vale Pues ya está Establo hecho Amigos Fácil, sencillo Y para toda la familia Y le vamos a poner ahora Las fibras de plantas estas A lo del tema Lo del establo Lo vamos a colocar A este lado Por ejemplo Ya sabéis Es que no me quiero meter Muy hacia allá Porque ahí hay carbón Y ese carbón Lo puedo utilizar Para recogerlo Aunque realmente Lo suyo sería Que cuando tenga Cuando tenga necesidad De materiales Que vaya directamente A coger materiales O sea que no Que no nos compliquemos La existencia En ese sentido Porque tampoco pasa nada Por tener momentos De farmeo ¿Sabéis? ¿Era aquí? No Era ¿Dónde era? Era en esta Aquí, ¿no? ¡Buf! ¿Pero cuánto va a tardar Esto en hacerse? ¡Ay, mierda! Y encima te lo cancelo Genial He querido hacer click Para ver cuánto tardaba Pero bueno Esto va a tardar un rato Por lo que parece ser Ok Pues Pues nada Pues mira que bien Pues deberíamos entonces Mientras tanto Hacer cajas Hacer cajas Porque me está empezando A hacer falta almacenamiento Sé que hay unas cajas mayores Así que vamos a mirar Lo del tema ya en dotes Para ver si podemos empezar A hacernos las otras cajas Tenemos ya por aquí también Lo del tema este Para empezar a hacer La casa de ladrillo Lo cual no tiene mucho sentido Y os explico por qué Como realmente Aunque puede haber en un momento De las macetas Las necesito Las macetas Se las voy a ir cogiendo Y el de hojalatero Realmente todavía no Especialmente no Podría Podría Pero de momento No me interesa Son para hacer los kits de armadura Que ya los iremos haciendo Bueno Como os decía En un momento dado Lo del tema este De Fabricante de muebles Ese tampoco lo necesito Céntrate Ignacio Lo del tema De hacer la casa de ladrillo No es necesario ¿Vale? Porque aunque va a haber Hordas Y purgas Y cosas de esas No tengo Raideos ¿Vale? De otros jugadores Entonces no es tampoco Tan necesario El tema de hacer algo Super 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 A lo grande El montacárgate Dijimos que lo íbamos a hacer ¿Vale? Para poder bajar Y subir rápido Lo de las trampillas De momento no es algo Que necesite Constructor Tecercas Nada Empalizadas Nada Techador Nada ¿Vale? Bueno De todo eso de momento Nada pues Y lo que iba a buscar yo Es lo del tema Lo de las cajas Que eso No sé dónde estará Tiene que haber algo De supervivencia A lo mejor Esto es lo del segador Que me permite Me permite hacer también La La hoz esa El molino También lo necesito Esto hay que desbloquearlo Ya No sé dónde están Las cajas Si no lo buscamos Y ya está El de pescador También para poder sacar Marisco Esto es interesante También Es que hay muchas Cosas interesantes Pero bueno Menos mal que tengo Puntos de sobra ¿Vale? Me quedan Me quedan 8 puntos Tampoco es que me queden Muchísimos Pero bueno Estos son los cofres grandes Lo que pasa es que esto Tiene una pinta De costar Un pastizal Pero vamos a probarlo ¿Vale? A ver si podemos hacer Un cofre de esos Y sobre todo Vamos a ver Dónde se hacen Que tampoco lo tengo yo Muy claro Esto todavía le queda A la mitad Flipa Vale bueno Vamos a ver Montacargas horizontal No Yo quiero un montacarga Vertical Serían 30 barras de hierro Y 8 de madera trabajada Madera trabajada La podemos hacer 10 Y vamos a coger por aquí Hierro Que creo que tengo Tengo Vale Estupendo Tiene que haber Porque vamos Entre unas cosas y otras He ido dejando por todos lados Vamos Muévete Y come algo Importante Venga Vamos a dejar por aquí esto Y vamos a verlo El tema De los cofres ¿Vale? Por ir haciendo varias cosas Al mismo tiempo Dado que tenemos tiempo 15 de madera trabajada 5 reforzos de hierro Vale Estupendo Pues Llévate la mitad de aquí Vale Algo tal que así Vamos a intentar Dejar aquí el caballo Para no llevar Tanto peso encima Es súper gracioso Eso de meter a un caballo En un cofre ¿Sabes? Pero bueno Vale Aceptamos pulpo Como animal de compañía Reforzos de hierro Necesito En realidad solamente 5 ¿Vale? Pero vamos a hacer 10 Porque ya sabéis Así tengo Y Vale Esto está Ok Tenemos que ir haciendo ya Lo del molino Tenemos muchas cosas pendientes ¿Vale? Porque como no he estado por casa Pues al final Son muchas Muchas cosas Vale Hemos dicho entonces Que son 15 de madera trabajada 5 de refuerzo La madera trabajada La tengo Los refuerzos Los voy a tener ahora mismo Y bueno La madera trabajada No la tengo La tendré En cuanto termine El establo Que parece que va Bastante más lento De lo que yo esperaba No quiero saber eso En un server oficial Cuanto Cuanto tiempo puede ser Porque puede ser mortal Ya sabéis que yo tengo los En general Todo lo tengo Un poquito más alto Tanto los tiempos de doma Los tiempos de los esclavos Cojones Que susto mazado Venga Fuera de Mi vivienda Anda Esta estepa es mía Lo que podríamos llamar Una terraza ¿Vale? Porque esto a fin de cuentas Es una terraza En una montaña ¿Vale? Pues es mía Vale, vamos a ver Vamos a coger de aquí carbón Esto es simplemente Para hacer algo Mientras tanto O sea Quiero dejarme hecho el establo Quiero dejarme ya metido el caballo Y como os digo Pues que se haga cuanto antes Tengo Como os decía Luego el tema este Que va más rápido ¿Vale? En general Tanto la doma Como el tema de Creación de esclavos Bueno, míralo ahí Como el número de objetos Que obtengo De cada Bueno, cada vez que pico Cada vez que talo Etcétera, etcétera Y es por una sencilla razón Evidentemente Estoy jugando solo Entonces necesito Poder avanzar rápido En ese sentido No está puesto muy exagerado Pero sí que es cierto Que se nota Se nota Bastante El tema Con respecto a lo que es El juego lineal Pero bueno Es que en el juego lineal Lo suyo es que te metas Con colegas Y cosas por el estilo No que te metas con ellos En plan Joder No, sino en el sentido De que Evidentemente Pues hay Hay partidas Que son mucho más fáciles Cuando estás jugando Con gente Quería yo Entre otras cosas Repararme El equipamiento ¿Sabéis? O sea Porque he muerto tantas veces Y me han pegado tantas palizas Que a lo mejor Me convenía Vamos a dejar ya esto aquí Y ahora Todo esto Irlo reparando Reparar 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 Joder Como chupa hierro Esto ¿No tú? Y reparar Venga Vamos a llevarnos Todo esto Y ahora No sé si lo podré reparar aquí Sí, sí puedo Vale, perfecto El escudo se nota Que lo he utilizado menos El pico también Vamos a repararlo ya Y Listo Vale Perfecto Pues vale, venga Equipemos Todo esto de nuevo Esto aquí Esto aquí Vale Y todo esto por aquí Vale Ya tenemos el equipamiento Reseteado Y yo creo que ya podré poner Esta mierda Sí Venga Pues vamos a ello Esto déjatelo por aquí Y vamos a ponerlo por aquí afuera Entonces Mi idea Es que por ejemplo Pues este Adiós En este lado de aquí Si Si se puede Si no No A ver No sé con qué toca Pero evidentemente toca con algo Eh Eh Hay Incluso mirando hacia acá ¿Por qué no? Algo así Estupendo Vale Entonces Vamos a traernos ahora aquí El caballo Que se vaya domesticando Y esto es un avance Brutal O sea Brutal No os hacéis una idea Porque el tema de poder ir en caballo Ya a los sitios Esto es un más Puro y duro Vale Esto está Y Supuestamente Debería empezar a domesticarse Lo que no sé Este hay que ponerlo aquí O algo No Simplemente se deja aquí ¿No? Pero no le aparece barra Mmm Un poquito Lo voy también Por si quieres Eh No aparece barra Normal Ah sí coño Cola de creación Aquí abajo Joder Ya ves Sí Está puesto un poco Para que vaya rápido esto Bastante bien Vale Ya está defecando Míralo Qué bonito Bueno Parece que tiene como un pequeño cáncer mandibular Pero aparte de eso Todo bien Hola amigo Madre mía Como caga el bicho este ¿No? Míralo 40 ya Pero amigo Por favor Dos neuronas Vale Eh Tenemos caballo Necesito silla de montar Importante Vale Vamos a ver Fabricante de sillas No sé si es este Pero De momento va a ser Vale Necesito cuero Cordel Y madera Una cosa importante Que no lo he hecho Y debo hacerlo Es dejar por aquí Ah vale Ya está aquí Toda esta corteza Vale Estupendo Eh Y pieles Pieles Cogí Ah vale Pero están en el cofre Que dejé allí preparado Vale ok Vale 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 Pues venga Vamos a talar Pues Mmm Sí Creo que eran 88 Lo que me hacía falta Así que Vamos a talar por aquí Un par de arboletes Y ya está 45 57 72 Venga Pues talamos esto de aquí también Ya veis que la subida de materiales Pues es eso No sé si está puesto en un por 3 Un por 4 No recuerdo exactamente Vale Pero el caso es que Sí que hay un multiplicador Por lo que os digo O sea Simplemente para que la La serie fluya Porque si no Evidentemente Si los capítulos tienen que ser A base de verme a mi picar Pues lo mismo Me mandáis un poco a la mierda Y con razón Vale Entonces Fabricante de sillas Son 5 de cordel Lo que me haría falta No tengo fibra Porque se la he dado Toda el caballinsky Y de aquí no se puede recoger fibra Vamos a ver aquí al fondo Tengo que hacer ya los maceteros también Joder Me va a tocar bajar Sí Me va a tocar bajar A ver No Vale Me va a tocar bajar aquí Por eso quería el montacargas Que ya veremos a ver Por donde lo ponemos No No te agarres Es tontería Claro que sí Hombre Ven ahora A golpearme En mi momento de debilidad Esto es una salamancra Salamancresa Me estaba saliendo No 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 Me muero No No ataques Uf Corre Uf Uf Se ha quedado ahí Haciendo el ataque Le estaba dando A esquivar En la medida de lo posible Y ya sabéis Vale ¿Se han quedado peleándose Entre ellos? No Tío Eso lo odio muchísimo Están peleándose entre ellos Y de pronto Apareces tú Porque estás haciendo tus mierdas Y cogen Y se ceban contigo O sea Pero me queréis dejar en paz Estaba el otro día viendo Una Una pelea de arañas Estaban Dos Tres humanos Había Tres humanos Cuatro arañas Y tres cocodrilos ¿Vale? Peleándose entre sí Coño Me acerco Y se dan toda la vuelta Hacia mí Y digo ¿Pero qué hacéis? Dejadme en paz Que yo no os he hecho nada Vale Esto está Vamos a hacer cordel Que serían diez ¿No? Bueno Con cinco realmente ya tenía Y vamos a recoger el cuero Que lo tenemos allá arriba Vale Entonces mi casa está Por allí Joder Qué guapo tío He ido a caer justo encima De una salamandra Que entiendo que se haya cabreado ¿Vale? Porque le he caído encima Le he cagado en todo el pecho Pero es que luego después Madre mía Que paliza Me han pegado entre los dos Y el problema es ese Cuando se te pone uno por delante Y otro por detrás Mal vas O sea Va a acabar mal seguro Aprovechamos Bebemos agua Y seguimos para adelante Va a acabar mal seguro Te pongas como te pongas Me voy a llevar ya un poco de madra Por si ya sabéis Lo voy a hacer Que luego después Cuando esté arriba Me apetezca hacer algo más Y me sé cómo funciona esto Que luego después No tengo materiales Tengo caballo Me falta silla Y no sé si voy a tener piel suficiente Que eso es algo Que no lo hemos pensado Porque las sillas Si mal no recuerdo O sea Bueno Esto No sé si son sillas de montar ¿Vale? Voy a hacerlo A lo mejor no son esas sillas Creo que sí Que era el de sillas Pero Ya sabéis Por si acaso Voy a intentar ponerlo aquí afuera Incluso Bueno Habría que hacerlo dentro de la casa Como se puede mover luego Después las cosas Que eso también está puesto Para que Antes había un mod Para ello Ahora se pueden Se pueden mover Las mesas y todo eso Se pueden mover de sitio Antes no Mira Si es una silla de montar De caballés Así que Vamos a ello Silla de montar 20, 45 y 50 Me cago en Me cago en 20 cordeles Necesitamos Joder Y uno más ¿Vale? Con eso tendríamos Los 20 No tengo cuero Tío 45 de hierro Que eso sí que lo tengo Vamos a mirar A ver si Bueno Puedo coger este Este hierro Vamos a mirar A ver si me hubiera dado Uff 10 más Por dejar Cuero en alguna de estas Pero Lo que me da a mí Que lo que hay Es lo que ves Lo que ves Es lo que toca Vale Vamos a coger de aquí esto Y vamos a dejarnos ya hecho El cajón ¿Vale? Que dije que lo iba Que lo iba a hacer Pero estaba sin hacer Así que 15 y 5 Ah son 15 No 5 Ya está Y de estos son 10 Hay que hacer más Necesito más madera Trabajada 3 Venga Mete por aquí esto 4 y 5 ¿Vale? Que se quede eso hecho Vale ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Hemos dicho que Tengo ya los 20 Que los vamos a meter aquí Junto con esos 10 No me llega tío No me llega Esto no era Perdón Era Esto, esto, esto Vale Uff We are fucked Vale Me hace falta cuero 17 Concretamente Así que Time to kill Cervatillos Es el momento Vale Y con esto tenemos ya 14 ¿En serio me falta una? Sí, me falta una 15, 15, 15, 15, 15, 15 Listo Vale Vamos a dejarnos hecho entonces Este cofre Vamos a ver lo del tema Lo de la capacidad Que esto Es algo que Que bueno Teniendo en cuenta Lo que cuesta ¿Vale? Que es madera trabajada Y este ya cuesta hierro Vamos a ver Que tal En cuanto a la capacidad Porque no sé si va a ser Lo mismo Uno que otro Si que aparentemente De forma visual Es más grande Y Sí que diría Que tiene más espacio Pero tampoco Tampoco lo Pondría De momento Sobre una A ver Vale Esto llega hasta abajo El otro creo que Estas dos últimas filas No las tiene Así que No está mal Vale Estupendo Pues Vamos 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 A por cervatos De estos Cervatillos Vale Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Venga Hola Buenas tardes Lo siento Vale Extraemos piel Doce Veintisiete Viene un cocodrilo Vale Ya te he visto Cocodrilo Se ha vuelto por el cervatillo Venga Huid Huid Insensatos No 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 Pero no huyas de mi Huye del cocodrilo Que el cocodrilo te quiere comer Yo solamente quiero tu piel Ven aquí Chico Ven aquí Ven No seas tonto Si vas a morir Igualmente Ya te pararás Joder A ver si me voy a parar yo A los reptiles Ahora Madre mía Pero de donde viene Tanto bicho Voy a tener que hacer Una escabechina Lo sabéis ¿Verdad? Ya que el cervatillo Lo han matado Al final Joder tío Se me escapan a un golpe Ay Ay dios Te reviento Te reviento Madre mía Es que no le da Ni al arco iris Este es mío Hombre Pero te grabe enana por mí No tengo estamina Ja 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 En mi línea Ay dios Ay dios Ay dios Pero Quiere tejerme que me levante Uno menos Dos menos Y Tres menos Uf Vale 57 de piel 69 de piel 84 de piel Yo creo que más o menos Vamos a ir bien Voy a intentar Coger de allí El que habían matado A ver si puedo Recoger la piel Y yo creo que con esto Vamos a ir bien ya Vale Perfecto 99 Estupendo Yo creo que con esto Ya lo podemos poner Y sacar Sacar suficiente Cuero Para poder hacer Mis mierdas Ve comiendo ya algo Que te va a hacer falta Tengo que poner también Antorchas Aquí en la casa Para que se vea un poco Porque Evidentemente La noche Es oscura Y alberga horrores Ya sabéis A ver 126 Play Vale Vamos a sacar 40 De sobra Necesitaba 17 O sea que Sin problemas Menoma que la noche También dura poco ¿Vale? El ciclo de día-noche Está puesto Al mínimo Por lo que está puesto Al mínimo Evidentemente Para que No sea esto Tan Traumático A ver Antorcha Tenemos La antorcha Pero no tengo Antorcha de pared Yo creo que no aprendí La dote esa Es esta ¿No? Portador de antorchas Antorcha de pared Una antorcha de hierro En lugar de creación Mesa de trabajo Artesano Vale O sea que sí que lo tengo Pero lo tengo en otro sitio Vale Pues ya las iremos haciendo Lo tenemos por aquí Tenemos cosas también Vale Y por aquí también Hay un poquito de hierro Un poquito de cosas Vale Estupendo Venga Pues vamos a ver si Se hace el cuerete Que no sé cuánto tiempo Va a tardar Pero vamos Llevo 33 minutos Así que Esto será para el siguiente vídeo Para el siguiente vídeo Ya tenemos la La silla de montar Y nada A darle caña Porque ahora mismo No me puedo montar En el caballo ¿Verdad? Tengo un poco de miedo De soltarlo así Que se me escape Pero Me imagino que lo podré A ver Vale Aparece como caballo luchador Como protegiendo y tal Pero No me puedo montar ¿Verdad? Montar Necesitas una silla Vale Correcto Vale Pues entonces Vamos a ponerlo como mover Y proteger Y A ver Un segundito ¿Dónde está Devolver al inventario? Ya no se puede mover al inventario Bueno Bueno Tiene sentido ¿No? O sea Meterte todo esto en un bolsillo Flipa Pero vale Ok Bueno Pues lo vamos a tener entonces por aquí Que esté un poco protegido Y ya está En principio no debería pasarle nada Porque por aquí no hay No hay enemigos Más allá de lo que aparece por allí Así que nada Dejo por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Hemos avanzado bastante Porque Ya os digo A partir del siguiente vídeo Ya tendré hecha Lo que es la montura Y podremos empezar a movernos Libremente Por Por todo el El ancho Y vasto mundo De De este Nuestro ecosistema Así que Tendremos que venir a hacerlo El tema de lo del basilisco No sé Qué tal se va a dar eso Pero bueno Tenemos que hacer esto Tenemos que hacernos la armadura Que nos dan Los planos Este señor Y a partir de ahí Pues empezaremos a mirar A ver qué más cosas hacemos ¿Vale? Porque el siguiente Boss Está aquí En este En este templete Aquí hay una que se llamaba La reina O algo así Creo que es Que lo voy a dejar marcado ¿Vale? Pero vamos Que aquí Hay que venir también Y creo que es este templo No este Creo que sí que es este Pero bueno Que esta zona Me petan bastante Así que Con cuidado Iremos haciendo cosas Poco a poco Y a ver qué tal se nota Así que Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao Chao